He vuelto Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sol y en el día de hoy les voy a estar dando un par de libros para comenzar a leer en inglés Antes que nada pido disculpas por haber desaparecido tres semanas en realidad tendrían que haber sido dos pero iba a subir un readathon que hice hace unos 15 días más o menos y perdí todos los archivos que había en la cama incluyendo fotos y videos y todo, así que no lo pude subir por ende, estoy haciendo este bello video Gracias a todos los que me mandaron mensajes y estuvieron preguntándome como estaba, realmente me siento mucho mejor, no estoy oh pero estoy mucho mejor, así que muchas gracias a todos por preocuparse En el día de hoy les traigo un video bastante sencillo, les voy a estar contando un par de libros que a mi parecer están muy buenos para arrancar a leer el inglés Tengo un par para mostrarles así que vamos a arrancar El primer libro, y creo que es un libro que todo el mundo recomienda para las personas que leen inglés, están empezando quieren empezar y es la serie de Harry Potter este es Harry Potter y la piedra filosofal ¿Por qué se recomiendan estos libros? Como estos libros están hechos del 1 al 7 fueron creciendo digamos los primeros 3 libros son para chicos creo que de 7 8 años y después el tercero o el cuarto es para chicos de 12 de 15 y así creo que está bueno porque esto significa que el inglés se va implementando o se va poniendo un poquito más complejo a lo largo de los libros entonces creo que eso también ayuda tanto en el aprendizaje del inglés desde una persona que está iniciando hasta una persona que realmente ya sabe leer, hablar, escribir, etc así que creo que es una buena forma de arrancar a leer en inglés otro libro que encontré bastante fácil de leer y creo que es largo si es una serie bastante larga pero hace poco terminé finalmente el primer libro acá no cuenta si tardé mucho o tardé poco estamos hablando de la fluidez que tiene el libro y estoy hablando de City of Bones de Cassandra Clare el primer libro de la serie de The Mortal Instruments solamente leí este libro no leí el resto así que no puedo hablar por el resto a nivel complejidad pero Ciudad de Hueso es un libro bastante fácil de leer es bastante dinámico y no tiene palabras muy difíciles obviamente se van a encontrar alguna que otra en un vocabulario que tal vez uno no entienda pero siempre es recomendable tener un diccionario o un traductor a mano hay un montón de aplicaciones que son como diccionarios que vos pones la palabra en inglés y abajo te da la definición y sus sinónimos en español lo cual está genial así que usualmente recomiendo que si van a arrancar a leer con eso al lado siempre 10 puntos es genial otros libros solamente voy a mostrar uno de esta categoría pero otros libros que son muy fáciles de leer en inglés es cualquier libro de poesía y en este caso tengo Milkan Honey de Rupi Kaur son libros que tienen poco texto que se leen rápido y tienen palabras que no son muy complicadas es un lenguaje o una jerga bastante básica así que creo que es bastante acertado para la gente que recién está arrancando a leer en inglés otro libro acá ya creo que es un poquito más complejo si bien sí lo recomiendo para gente que está arrancando no para que sea el tercer o cuarto libro que estés leyendo y es Cinder de Marisa Mayer el primer libro de la serie Crónicas Lunares si bien esta serie no me costó mucho leerla en inglés así que son libros que creo que sí tienen su complejidad pero no son súper 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 complicados otro libro que se lee muy rápido es Everything Everything de Nicola Jung es muy dinámico cómo está escrito el libro sus capítulos son cortos va variando lo que es la tipografía nos encontramos con gráficos o con dibujos o cosas así entonces hace que el libro sea muchísimo más rápido más dinámico y tiene una una gramática bastante sencilla así que recomendado creo que este es uno de los que más recomiendo cuando me preguntan qué libro para arrancar a leer creo que este es uno de los que más recomiendo y el último libro o en realidad la última autora que recomiendo es Colin Hubert saben que la mayoría de los libros de Colin yo los tengo leídos por ser mi autora favorita creo que me quedan unos 3 o 4 libros pero acá les traigo los 3 más fáciles que creo yo que son para leer en inglés si bien Colin usa una jerga bastante sencilla estos son los 3 libros que menos me costaron libros que recomiendo para arrancar con ella y con inglés son Maybe Someday Confess que es bastante dinámico y no tiene tiene un par de palabras complicadas pero tampoco es demasiado y Slamed porque combina lo que es su historia de amor con poesía entonces realmente es algo que a mi parecer es bastante fácil de leer estos son algunos de los libros que yo creo que son fáciles para arrancar a leer y se los recomiendo para cualquier tipo de nivel de inglés que tengan si tienen algún libro de inglés para personas que recién están empezando por favor déjenlo en los comentarios como siempre abajo en la cajita de información tienen el link a todas mis redes sociales para que estemos conectados durante la semana y las recuerdo que en Instagram que abajo tienen el link hay un sorteo nacional por un ejemplar de alguien está mintiendo cortesía de Penguin Random House así que pueden ir a participar ahí y nada hasta acá el video de hoy si les gustó por favor denle like y compártanlo y si es uno de los primeros videos que venden a mi canal los invito a suscribirse así que nada espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima bye